Viviana ¿Qué tal? ¿Le parece bien todo esto? Sí, bárbara Para que no haya más animales en la calle Abandonada Agarramos igual, agarramos todos los perros de la calle Los nuestros y los no nuestros ¿Cuánto tiempo tiene? Cinco años ¿Qué le viene a hacer? ¿Cómo? Le viene a operar Le vengo a hacer una castración ¿Es el único que tiene? No, tenemos este y tenemos el... Este es de mi suegra ¿Qué tal señora? ¿Cómo le va? Bien ¿Y qué opina de esto? Bueno, ¿no? Está buenísimo Porque antes había que ir a buscar un lugar donde castraron Había que pagar Y esto está en 100 dólares bárbaros Esto es libre y gratuito Exactamente Aparte, estuvo por ejemplo esta semana, toda la semana, mi lindo La gente no queda sin gastar los animales Es re bueno La verdad que está muy bueno ¿Cómo se llama el perrito? Zoe ¿Cuánto tiempo tiene? De año ¿Y eso? ¿Qué llaman? Floppy Floppy Bueno, gracias No ¿Qué tal señora? ¿Cómo se llama el perrito? Lola ¿Qué viene a ser? Una perra Tiene seis meses Y vine para castrarla Es muy bueno todo este operativo La verdad que sí Porque hay personas En el caso mío Principalmente Que a veces no tengo para pagar una castración Y bueno Esto es importante para los perros más que nada Y para la persona que realmente no puede pagar una castración Hoy tenemos la posibilidad de castrar los perros gratis ¿Esta perrita sola tiene? No, tengo otra perra Pero también está castrada Claro Ella ya está En cambio a ella le falta No, a ella le falta Ahora estoy esperando para castrarla Sí, muy bien La verdad que sí Porque hay muchos animales sueltos Que también que no están castrados Se reproducen Tienen perritos Y bueno Ya se complica más Pero muy contento En el barrio muy contento Muy buena fue la convocatoria de la gente Para que vinieran a traer los perros a castrar Según el comentario de la gente Esto trae, digamos Un control Un ordenamiento Los animales, digamos Están más controlados Ahora, según ustedes, ¿qué? No, nosotros también salimos a buscar a las casas Los perros, los animales que sabemos que no están vacunados Que hay perras que tienen los cachorros O los tiran O nos lo pueden dar a la adopción Nosotros salimos a buscarlos a las casas también ¿Aquí en Barrufaldi hasta cuándo van a estar? Hasta el viernes El viernes 12 es el último día ¿De qué hora a qué hora? De 8 de la mañana a 1 de la tarde Tempranito por los números Porque se dan 25 números ¿Y algún requisito para aquellos que quieran castrar a los perros? No, nada más 12 horas de ayuno No agua, no comida Y... De 9, nada más El viernes 12 es el último día El viernes 12 es el último día El viernes 12 es el último día